Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Y aquí yo los invito a ustedes para que nos dejemos moldear por Dios, escuchando su palabra, haciendo un silencio interior y así poder entender lo que el Señor quiere de nosotros. Él mismo nos ha dado una misión y estamos invitados a redescubrir esa misión. Por eso es importante pedir en oración a Dios que aumente nuestra fe y de esta manera ser testigos del amor de Dios, siendo invitados a vivir una misión caracterizada por estar inserta en una comunidad de fe y en comunión con el Maestro. Que todos tengan un feliz día y que Dios los bendiga.